¡Guali! ¿Algo para los hinchas de Lidia? Sí, bueno, perdonad el partido, carajo. ¡En Nostroza! ¿Te ve todo el Perú? Bueno, con muchas ganas de jugar este partido, vamos a dejar el máximo esfuerzo para que sea un triunfo de Lencita. El técnico Gil, para Canal 4, profesor, lindas tardes. Gracias. ¿Cómo está su ánimo para el encuentro? Está animado, con intuición de hacer un buen partido y ganamos. Gracias, profesor. Juan José Jaios Legario, para Canal 4. Sí, sí, esperar que hoy día pueda darle una alegría a toda la familia, a toda la familia de deudo de los aliancistas. Creo que va a ser muy importante lo que hagamos ahora para que hoy un día muy especial para ellas. ¿Le hablo de no trajiste? No, lo que pasa es que yo me mandé a pedir unos azules y el que me lo trajo se equivocó y me trajo verde. Bueno, y ahora como no tengo zapatos, tuve que utilizar esto nuevo. ¡Suerte, capitán aliancista! ¡Espectaculares esos chimpunes, ah! No hay nada que hacer, Lucho. Súper llamativo, vamos a estar con la gente victoriana para escuchar la zurra del capitán aliancista para Canal 4 en directo viviendo el partido. Escuchemos. Bien, corre, Lalo. Sale Vesquero. Gracias. La cámara de Canal 4 en directo viviendo el nacional de la gente alianza Lima. Voy a escucharla, ¿no? Sí, falta Fran. Falta Fran, falta Fran. Vamos, muchachos, carajo, vamos, ¿ah? Vamos, vamos. Vamos, 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 ya. No hay que confiarnos, muchachos. No hay que confiarnos. Mucha entrega, mucha fe. Hoy día muy especial, vamos. Hoy día tan especial tenemos que hacer las cosas bien. Vamos, vamos. Estamos en Camarín de Alianza Lima En la salida, en la escalinata Camarín de Alianza Lima La gente se pone cornudo Ya se dijo todo Tenemos que hacer todo lo que se ha dicho en la cancha ¡Tres urnas por Alianza Limí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos Alianza! Sale el equipo victoriano, Marco Antonio Tú casi nunca hablas, ¿cómo estás? Bien, bien, y traté de conseguirle su campeonato Gracias Muy importante este compromiso Tenemos que tratar de hacer las cosas para ganar el partido Ganar 4 sale con Alianza Lima ¿Qué número de camiseta es la que estás usando hoy día? Número 1 Adelante, Miguel con Pesquero Bueno, gracias, ya salió el cuadro de Pesquero de Chimbote Inclusive está en el terreno de juego Y vamos con Lucho Trizano Y Toño Vargas en la cabina principal Gracias, démosle paz un instante a Javier Locio Javier Gracias con la gente de Aliancista Sosani, bienvenido a América Televisión Sus palabras para este compromiso importante para los intereses de Alianza Lima ¿Qué tal? Estamos tranquilos Pero hay que demostrarlo dentro del campo de juego Suerte Las palabras de los jugadores de Alianza Lima Que en estos momentos Están pisando el gramado del José Díaz Adelante usted, Lucho Gracias, entra lentamente la gente de Alianza Lima Al gramado del Estadio Nacional Pusimos algunos instantes de suspenso para conocer la alineación de ambos conjuntos Bien, es momento de conocer cómo formará uno y otro equipo Lo que pasa es que nos dio en el Camerín Vamos a ver si conversamos con el señor Macías El presidente de Alianza Lima Vence 1 a 0 en este escenario en el Estadio Nacional Con ese golazo de Marcelo Bullica Pausa y volvemos Infobía e Internet Vamos ahora con las notas a borde del campo O con la posibilidad de que nos dé algún detalle Lalo Archimbó en Alianza Un fuerte café Para los equipistas Alianzito por parte del técnico Jim Al finalizar el primer tiempo La gente victoriana está un poco preocupada por el rendimiento irregular Que tuvo la primera mitad Y el guía victoriano Gracias a un tiro libre muy bien concretado por Marcelo Bullica Ahí está el remate sobre el palo derecho Del portero Jesús Purizaga Desde otro ángulo del remate La colocación de la pelota perfecta A pesar de la estirada del arquero Poco pudo hacer Apreciamos una variante En el cuadro del pesquero Nos parece que es Castiaburú Choco un hombre Antes de que la pelota se desvíe Y aparezca Andrés Balán González Hizo bien todo en el momento de correr Dos para Alianza Lima Cero para el cuadro De Deportivo Pesquero de Chimbote Denis Lutke Se defiende ahora Alianza A Marcial Salazar Sacó Juan José Jallio Ligario Waldir Sáenz Insiste Waldir El rechazo de Víctor Díaz Sólida la intervención de Víctor Díaz Tranquilo Como que organiza un poco más la media volante Porque se han dejado de estar Y Alianza está yendo muy muy constantemente al arco Purizaga En el puesto de Alianza Lima Lalo Archimbó Todo el jolgorio del comando técnico El profesor Gil Empieza a formarse otro cigarrillo más Y los suplentes contentos con el tanto de Balán González de Lucán Que lo ubica Alianza con un pie en la Copa Libertadores de América Mortificado a Relucea en pantalla Se desató la fiesta en la tribuna Javier Locio 18 minutos de la etapa complementaria Hay mucho tiempo para jugar Controlando Francisco Pizarro Ahí tienen ustedes A la gente blanqueazul Celebrando la conquista Dennis Lutke A Claudio Pizarro Juan José Jairo Ligario A la marca Andrés González Sale Alianza Paulo Inostrosa para Marcial Salazar Ya está en el área Ya está en el área Fran Ruiz Esperando el centro Fran Ruiz Insiste Marcial Salazar Se defiende Deportivo Pesquero En la marca Carlos Gastia Burú 2 a 0 el marcador Seinforia Alianza Lima Dariel Torres con Gastia Burú Ahora Dennis Lutke toma posición por el sector izquierdo de la cancha Nadie se acuerda de Dennis Lutke Pero reaccionó Alianza Lima Gualdir Gualdir Sáenz para Andrés Balán González Juan José Jairo Ligario Paulo Inostrosa Ahí hubo una falta Y otra tarjeta Lalo Es para ese Gualdir Sáenz para el envío Gualdir que intenta derrotar el arco Y se fue Se fue En el segundo tiempo ya no regaló lugares atrás Se mostró más ordenado Apareció Andrés Balán González bastante bien en la segunda mitad Con fuerza, con ganas Tal vez con poco criterio en algunas entregas Pero lo suyo siempre es importante cuando está enchufado en el partido Y Gualdir Sáenz también apareció en su gran dimensión Mientras creció la figura en medio campo De Marco Valencia Hubo falta Dennis Lutke Dufo listo para aplicar el golpe de cabeza Cuidado con este centro Se le presenta la oportunidad a Dufo Apareció Martín Dufo Desaprovechando La opción que se le presentó en territorio de Alianza Lima Está en pantalla el número 4 de Chimbote Para Dufo era difícil el remate no solo por él Lleva Gualdir Busca el tercer tanto Alianza Cuidado Marco Valencia para el disparo Se haga la marca Fran Ruiz para el disparo Gol Gol Aliancista Fran Ruiz Gol De Alianza Lima Fran Ruiz sobre los 27 minutos Lucho Trizano Una guapiada de Fran Ruiz Así podemos llamar esta llegada del defensa central de Alianza Lima La peleó hasta el final no renunció a la posibilidad del rebote Acompañó a Waldir Sáenz después del bloqueo Que fue objeto tras su remate Aquí otra vez la maniola Remata aparece el arquero por Izaga Y al final el que la toca es Fran Ruiz para estirar diferencias y poner 3 a 0 Marcador es claro Alianza Lima gana con justicia Gana ampliamente y gana su clasificación a la Copa Libertadores 28 minutos de la parte complementaria 3 para Alianza Lima 0 para Deportivo Pesquero de Chimbote Saque lateral que le corresponde al conjunto Aliancista Muy pronto para todo el país en directo desde Bolivia La Copa América Peyot 3-0-6 Apasionadamente Peyot Galletas Día Tu gustito del día Ordenándose Alianza Lima C. Carlos Entregó a Basombrío Ahora Juan José Jallo Legario Alianza juega con tranquilidad La tranquilidad que le permite el marcador Basombrío Martín Dufo Denis Lutke Víctor Díaz Pizarro Controla Daniel Torres Pide la pelota Deris Lutke ¡Bool Aliancista Valencia a los 37 Lucho! Si el de Bullica, el primero, le gustó Este sin duda le gusta más, ¿no? Miren cómo le pega el primer palo Sobre el palo del mismo portero Jesús Purizaga Que voló pero no llegó Estaba muy cerquita Purizaga de ese poste Sin embargo Muy bien ejecutado el remate Otra vez Corrió de un lado a otro Purizaga Y no llegó Excepcional el remate De Marco Valencia Para poner el cuarto tanto Lindo el gol De Marco Valencia Controlando Deportivo Pesquero Por intermedio de Denis Lutke Toño Arián Sarima llega a la Copa Libertadores de América Delante Lalo Los flamantes subcampeones Harán dos variantes Van ingresar César Rosales Y Jorge Ramírez Están haciendo calestrén al borde del campo Perfecto Y ahora formación Si limpia la entrada de Chacón En contra de Marco Antonio Valencia Y la Comando Sur La Tribuna Sur Del Estadio Nacional Otra vez Haciendo temblar Las graderías 39 minutos De la parte complementaria Arián Sarima Se impone por cuatro Tantos a uno Con este resultado Logra su clasificación A la Copa Libertadores de América Valianza por intermedio De Marcial Salazar En la marca Fuentes Ahora Gastiaburu Empujaba Carlos Gastiaburu Cuando luchaba Paulo Inostroza Señala saque lateral El árbitro Tejada Lalo Y le viene 17 Y el 15 César Rosales El público aplaude A los equipistas Le acita que mandan en el campo El goleador Sáez Y el brasileño C. Carlos Bien En cualquier momento Lalo conversa con Los que han salido Al terreno de juego ¿Le parece? Lógicamente Lucho Viviendo la noticia Los dos protagonistas El goleador del campeonato Gualdín está de felicitaciones Por su campeonato Canal 4 América Televisión Que siempre los apoyó Bueno sí Un saludo a la gente Final 4 Contento por el resultado Y ojalá Que nos siga manteniendo Hasta el final de este partido ¿Cuántos goles Marcaste en el torneo Gualdín? 20 goles Bueno Ahora no tengo la oportunidad Pero Yo creo que lo principal Es sacar Los tres puntos Es lo que estamos logrando Alianza controlando Dominando Territorio de Deportivo Pesquero José Chacón Insiste Andrés Balán González Juan José Jallo Legarios Lleva la pelota Denis Lutke Para Pesquero Ante la marca de Rosales ¿Y qué pasa En Pesquero Miguel? No Ya hay resignación Igualmente ¿No? Sí No La gente muy quieta No hay gente Espera que termine el partido ¿No? Va a cobrar El conjunto de Deportivo Pesquero El tiro libre Frente a la pelota Se ubica Denis Lutke También Francesco Manasero América Televisión Entregándoles el torneo Descentralizado Héroes del Cerepa Francesco Manasero En el disparo Bien Pizarro Cuatro para Alianza Uno para Deportivo Pesquero Arranca Rosales Cuidado Marco Valencia Controla Marco Antonio Valencia Purizaga Tranquilo Seguro El portero de Deportivo Pesquero Jesús Purizaga Sale Denis Lutke Culminando el campeonato Descentralizado con este partido América Televisión Andrés González La carga es de Alianza Lima Pizarro en la marca Intervención de José Chacón Ahora Isidro Fuentes Bien podemos entrar Acaba de terminar el partido Entre Alianza Lima y Deportivo Pesquero Vamos con notas Antes que nada A los protagonistas A los de Alianza Lima Subcampeones del fútbol peruano Clasificados a Copa Libertadores de América Adelante Alianza Lima es el subcampeón Vamos camino a conversar con el capitán aliancista Juan José Jallo Legario en el centro del campo Para Canal 4 América Televisión Juan José felicitaciones Canal 4 América Televisión Que siempre estuvo con Alianza Lima Si, si Muy contento para este Subtitulo Le viene bien Tanto a la institución Como para nosotros Pero después de un año muy duro Después de haber trabajado todo el año Con problemas y todo Pero lo más importante Que el equipo Con sus saltas y bajas Al menos pudo lograr una clasificación ¿A qué crees Jallo que Alianza logró En su campeonato? No, en esta liga creo que Alianza era muy superior Tanto al pesquero Como al cienciano Creo que El partido decidido era contra la U Tratamos a jugar bien Pero Lo bueno es que El punto de La bonificación Nos ayudó mucho Y ese es bueno creo Para todos nosotros Porque Después de tanto De tanto Tanto trabajo Y tanto Tanto desazón En todo el campeonato Creo que Al menos teníamos que acabar Con una Copa Libertaria Con sinceridad Juan José ¿Qué hace en Alianza? No, la verdad Ahora después de acá Pensar en lo que es El futuro de Alianza Ahora hay que pensar Hablar con los dirigentes A ver si Si existe la posibilidad De seguir mecando Suerte Juan José Cayo Legario Capitán Alianzita Lucho Escuchamos Vamos a escuchar a Miguel ¿Te parece? Gracias, muy amable Con Carlos Basombrío Carlos, felicitaciones Por su campeonato Bueno, muchas gracias Creo que el sacrificio De parte de todos nosotros Vario la pena Un primer tiempo Bastante duro A pesar Tuvimos la tranquilidad Del caso Y acá estamos La torna del profesor Lo principal ¿Qué le dedica Este título del EA Y su campeonato? Bueno, a mi hija Katia Yo siempre Partido tras partido Siempre se lo dedico a ella Trabajo para ella Para mi familia Y gracias a Dios Que la cosa salieron Bastante bien Gracias Carlos Muchas gracias Muy amable Adelante Camino principal Gracias Más notas Sí, escuchamos Un jugador Que todo el año Actó en forma pareja Un guerrero profesional Como es Pablo Y Nostroza Canal 4 Felicitaciones Pablo Bueno, bastante contento Nos quedó esta segunda posibilidad Ahí como segundo Lamentablemente No se pudo campeonar Pero Le regalamos Esa satisfacción Tan grande A toda la hinchada Que nos ha acompañado Todo el año Y en especial A toda mi familia A mi madre Que me está escuchando Ahí en mi casa Los factores que influenció Para que Mianza Sea segundo En el torneo 96 Y Pablo Bueno, sí Hicimos los méritos Suficientes El campeonato Se nos escapó Por nosotros mismos Pero todo eso Se puede corregir Ahora voy a ver Porque hoy día Acaba mi contrato Con Alianza O sí Me voy a sentar A conversar con los dirigentes Algunos dicen Que eres de Atenero En el bañoso Te han roto ¿Quién te rompió el labio? No Como el chandarte Que me metió Una patada Y el señor Tejada Dice que Que vio muchos me tiros Pero acá está Acá me ven en mi labio Me ha roto Y me han movido los dientes ¿No? Gracias Pablo y nosotros Según más luchos Si crees conveniente Vamos con Jim Bien Vamos con las estadísticas Lalo Archimbolla Después si podemos Remates al arco De Alianza Lima 12 de Pesquero 4 de Alianza 4 goles 1 de Pesquero Ahí están los remates Atajados 17 Gracias Correa Disculpa Fernando Canal Cuadro Así es Muy contento Con este segundo Digamos O tercero Subcampeonato Que consigo con Alianza Lima O se ve al equipo rival Que en el primer tiempo Corrió bastante Pero yo estaba muy seguro De que el equipo nuestro Iba a responder Con mucha condición física Con mucha recta Y así fue El segundo tiempo Para nosotros Fue fundamental El arresto físico que tuvo ¿Qué jugadores respondieron más Entre trabajo físico Fernando? Bueno En general Todos los chicos Trabajan bastante bien Ponen digamos El entusiasmo Y la seriedad Que se tiene para trabajar Pero siempre es bueno Destacar a algunos No sé Carlos Rosales Luego Inostroza El mismo Hayo Legario Y también el resto Son chicos que Trabajan muy bien Durante la semana Fernando Se ve a portugués Propagor físico aliancista Lucho La fiesta es en la tribuna Popular Sur Sí, la apreciamos Apreciamos la fiesta Que se vive Algunos jugadores Que se han acercado A la barra de Alianza Lima A regalar Su camiseta A entregársela También apreciamos A Juan José Jallo Legario Yendo a saludar A la tribuna Principal de Alianza Lima La ubicada En la Popular Sur Donde va toda La hinchada En pleno Del cuadro Blanqueazul Esto pasa En el estadio Nacional Y que pasó En el estadio Municipal De Chorrillos Ganó la U Ganó Alianza Lima 4-1 En el otro Ganó Universitario 5-0 Golearon Los compadres Pero la U No le alcanzó A Alianza Sí Esta es la Copa Libertadores Clasificado Acompañando A Sporting Cristal Campeón peruano Nada más Nos despedimos Gracias Muy buenas tardes